Tengo a dos prisioneros. Uno, Jesús de Nazaret, acusado de traición por haberse declarado rey de los judíos. Y a Barrabás, acusado de haber asesinado a un oficial romano. ¿A quién quieres que suelten? ¡Suelta a Barrabás! ¡Libera a Barrabás! ¡Libera a Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús, el Cristo? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Pero qué mal ha hecho? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Con la interpretación de la primera estación donde Jesús es sentenciado a muerte, inició la representación en vivo del Santo Viacrucis por las principales calles de la ciudad. Precisamente como si se tratara de la época de los apóstoles y las prédicas en sinagogas, como si fuera aquel tiempo cuando Jesús predicaba en la tierra, y como si se estuviera viviendo en vivo la muerte de Jesús en el Calvario, así se dramatizó el Viernes Santo en San Isidro de El General. Decenas de personas se encarnaron en un personaje distinto, sin embargo, el más llamativo era el que interpretó a Jesús de Nazaret. De esta manera, cada una de las estaciones fueron representadas. Durante el Viacrucis se hizo la representación de las Tres Cadías con la Cruz. ¡Crucifícalo! 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 Y culminó con la crucifixión de Jesús. Para este vía cruces se utilizaron prendas y decoraciones alusivas a estos tiempos, así que se dramatizó también el dolor, la tristeza, la alegría y el regocijo. ¡Gracias!